Desde que salgo de casa es en pinta, el ferro a doscientas, no le bajo de quinta. Las bitches todas son de revista, trescientas motoras, los demon pa' la pista. ¿Y quién va a frontear? Dime mi hermano. Llegamos en 30 y Juan, con nosotros no hay enmienda. ¿Y quién va a frontear? Dime mi hermano. Higua puta desde la cuna, no hagan que el palo le prenda. ¿Y quién va a frontear? Dime mi hermano. Rain, Robert y Leo, el taloteco en la tienda. ¿Y quién va a frontear? Dime mi hermano. Los diablos de lloren, no hagan que el palo le prenda. ¿Y quién va a roncar? Me huele bicho, ponte serio. El último que amenazó está en el cementerio. De doble L hasta la playa del imperio. Donde la palabra de la calle está en el medio. Ve chingo a tu bestie, como yo, Mico. Yo tengo un R en la glopeta y tengo un micro. Veinte mil para un show, eso un kilo. Cinco mil en los zapatos de cocodrilo. Deppin' on the signer. Merdy again, te matamos right now. Speaks a los boli en el Skyline. Oso, blo de puto, entonces tráila. Money way on blood, esa es la ganga. Money way. Mínimo los palos en el canal y las pistolas en la yeseta. Te matamos, otro muerto pa' la zeta. Audemar Piqueza en la muñeca. Los bolsillos gordos como mueca. ¿Quién va a roncar? Dime mi hermano. El titereo, el maleanteo, los demonios con la prenda. ¿Quién va a roncar? Dime mi hermano. Los diablos de lloren, no hagan que los palos le prenda. Siempre activo como un chivo, la pista que me ponga es la aniquilo. Tengo un flow como quebrego con kilo. El chulo, el manda con estilo. Marioneta, te vamos a cortar los hilos. Fue tu piso, somos nekis, somos finos. Los dueños de la lenta, la baby, los burros van en menta. Feta que la presión se sienta, la cuenta gracienta. A tiempo, cabrón, pa' que te arrepienta. Atracarte en los Lambos del 80. Y juega vivo, el chef en el caldero, los cocino. Enmascarao como los palestinos. Rociamo y se van hasta los vecinos, los vecinos. Y juega vivo, soy el chef en el caldero, los cocino. Enmascarao como los palestinos. Aplicamo y se van hasta los vecinos, los vecinos. ¿Quién va a frontear? Dime mi hermano. Llegamo en 30 y guagón, con nosotros no hay enmienda. ¿Y quién va a frontear? Dime mi hermano. Y juega putas desde la cuna, no hagan que el palo le prenda. ¿Y quién va a frontear? Dime mi hermano. El titereo, el maleanteo, los demonios con las prendas. ¿Quién va a frontear? Dime mi hermano. Los diablos de llorar, no hagan que los palos le prenda. American, me Ozuna, Jampi, I3C, me Jotai. La cartela, oíte, huele, bicho. Los diablos, por ejemplo, me mambo, me mambo, me mambo. Que todas son de revista, 300 motoras, los demonios pa' la pista. Dime, maro, 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 maro. Gracias por ver el video.